A mis amigos de Santander, que festejaron mi nombramiento profesional. Debiera ahora deciros, amigos, muchas gracias, y sentarme, pero sin ripios. Permitidme que os lo diga en tono lírico, en verso, sí, pero libre y de capricho. Amigos, dentro de unos días me veré rodeado de chicos, de chicos torpes y listos, y dóciles, y ariscos. A muchas leguas de este Santander mío, en un pueblo antiguo, tranquilo y frío. Y les hablaré de versos, y de mis tiquios, y del Dante, y de Shakespeare, y de Moratín, hijo, y de pluscuamperfectos, y de participios. Y el uno bostezará, y el otro me hará un guiño, y otro, seguramente más listo, me pondrá un alias definitivo. Y así pasarán cursos monótonos y prolijos. Pero un día tendré un discípulo, un verdadero discípulo. Y moldearé su alma de niño, y le haré hacerse nuevo, y distinto, distinto de mí, y de todos, él mismo. Y me guardará respeto y cariño. Y ahora os digo. Amigos, brindemos por ese niño. Por ese predilecto discípulo, que por mis dedos rígidos, acierten a modelar su espíritu. Y mi llama lírica prenda en su corazón, virginio. Y porque siga su camino, intacto y limpio. Y porque éste, mi discípulo, que inmortalice mi nombre y mi apellido, sea el hijo. El hijo de uno de vosotros. Amigos. 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 Gracias por ver el video.